siguen incrementando los sonidos de los tambores de guerra Estados Unidos escala su ofensiva en contra de Rusia y va más allá de las sanciones y va más allá de enviar armas a Ucrania y va más allá de aumentar las cantidades de dinero tan impresionantes que ha estado mandando a Ucrania ¿Por qué? porque en el Congreso de los Estados Unidos se han introducido dos resoluciones que son bastante peligrosas la primera de ellas, declarar a Rusia como estado terrorista la segunda de ellas es considerar los actos de Rusia en Ucrania como genocidio ambas cosas obligan a Estados Unidos de aprobarla como sus leyes internas y puesto que el terrorismo es una prioridad en Estados Unidos buscan amarrarle las manos a la siguiente legislatura tanto en la Cámara de Representantes como en la parte del Senado que se va a reelegir a seguir apoyando y a elevar más presupuestos para la guerra, para el combate a Rusia y también se obligan a seguir sancionando en mayor medida a Rusia el tema del genocidio les obliga también por otro lado en caso de aprobar ambas resoluciones que son ahora mero proyecto pero que pueden escalar a ley obligar a Rusia a la reparación de daños en Ucrania y vincular las sanciones justamente a las reparaciones pero que además Rusia se declare como un acto genocida si esto sucede, traigo a colación la publicación que realizó en la primera semana de octubre John Bolton, que aunque ya no es parte del gobierno John Bolton lleva años siendo funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos y ha dicho que tienen que desde Estados Unidos gestionar un cambio de régimen en Rusia es decir, buscarían derrocar a Vladimir Putin y de intentar derrocar a Vladimir Putin buscarían que la Corte Penal Internacional a la que por cierto Estados Unidos no está sujeta y de la que por cierto Estados Unidos ha buscado disculpar y proteger tanto a sus soldados en Irak y en Afganistán tratarían de que la Corte Penal Internacional vayan por Vladimir Putin y lo cataloguen como un gobierno genocida tanto a Putin como a la cúpula mayor en el Kremlin no es cosa menor estas intentonas de ir forzando una escalada en Estados Unidos y de literal regresarnos a la lógica de la Guerra Fría en donde incluso muchas cosas de la Guerra Fría no se veían que ahora se han visto por ejemplo un presidente como Zelensky apareciendo en todos los foros internacionales difícilmente se veía o por ejemplo el que en una organización como la OEA se le diera un asiento permanente a un gobierno opositor ni siquiera en las dictaduras se veía esto como lo vemos con Juan Guaidó de Venezuela que sin tener legitimidad de nada sin tener respaldo ni siquiera de la misma oposición en Venezuela ocupa un asiento con una embajada fake con una embajada falsa en la OEA y esto de declarar a Rusia como un estado terrorista y también como un estado genocida Estados Unidos que ha participado en el 81% de las guerras de los últimos 100 años Estados Unidos que es un estado que sanciona y castiga selectivamente a los países que considera que no son democracias ahora va por Rusia y dice que van a intentar aprobar una ley en donde se determine que Rusia está cometiendo actos de genocidio y dos en donde también se comprometan a calificar a Rusia de estado terrorista como el concepto de terrorismo es muy importante en Estados Unidos con esto van a tener facultades para poder sancionar de manera discrecional no solamente a Rusia sino a todos aquellos que colaboren con Rusia por la simple y sencilla razón de que pues quien querría cooperar con terroristas con el terrorismo algo así como lo que ya le sucede a Irán que lo han estado también aislando porque lo califican de estado terrorista o de estado patrocinador del terrorismo de tal suerte pues que con esto el gobierno de Estados Unidos se otorga facultades para poder literal golpear y consolidar el aislamiento internacional de Rusia para poder atacarle más fácilmente desde diferentes frentes lo preocupante de esto es que lejos de que eso pueda terminar con una guerra que cada vez adquiere dimensiones más grandes pues nos pone literalmente en riesgo de una colisión directa entre las grandes potencias porque algo es seguro Rusia no se va a quedar cruzado de brazos y si aplica una medida espejo estamos en camino de colusión lo cual puede ser muy peligroso para la humanidad pues hasta aquí nuestro análisis y preocupante análisis express si el mismo fue de utilidad fue de su agrado les pedimos que nos ayuden con su like que compartan el video y que se suscriban al canal de tu profe de RI tu profe de RI 2.0 porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales gracias